El sistema de salud es único, incluye la medicina tradicional de los pueblos, naciones, indígenas, originarias, campesinas. Anteriormente la medicina tradicional no nos daban casi importancia, estaban llamados como ajpacos. Curar con esos remedios, yo les daba eso y sanaba, les bañaba, les hacía tomar, sanaba. En el altoveni no teníamos ni médico ni doctor, en el altoveni se curan con eso, se llama cuchi. Para que vengan al centro de salud y tengan atendidos a una diferente manera, entonces hemos tenido que nosotros como personal de salud adaptarnos también a esta situación y bueno, nos ha ido bien. Sí, la medicina tradicional ahora está tomando bastante importancia, ahora que es un país sobre todo intercultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!